Tensión, violencia, humillaciones y enfrentamientos entre bolivianos. Todo se resume en eso, todo lo que ha pasado justamente ayer en Cochabamba. Y ayer las asambleístas del Movimiento al Socialismo se han pronunciado principalmente por la muerte de este joven de tan solo 20 años y también por lo ocurrido con la alcaldesa de Vinto, la señora Patricia Arce. Estamos hoy con la senadora del MAS, Carola Arraya, con quien vamos a hablar y hacer un análisis de esta situación porque todavía la tensión se mantiene en Cochabamba. Qué terrible de verdad lo que se ha visto ayer. Senadora, bienvenida. Buenos días, Vania. Muy buenos días. Agradecida por este espacio. Sin duda alguna es consternante lo que está sucediendo en Cochabamba. Lo que ha sucedido ayer nos llama mucho a la reflexión. El día de ayer salíamos, como bien lo dices, en una conferencia de prensa a hacer una denuncia incluso internacional, denunciar lo que había sucedido ayer en Cochabamba en el marco no solo de los derechos humanos, sino de la violencia que se estaba viviendo con el tema de la mujer. Ayer se vivía en Cochabamba una jornada de una marcha pacífica de las mujeres, de las organizaciones de mujeres que salían por la mañana para expresar principalmente su rechazo a la violencia ocurrida en días pasados, en videos que han circulado donde se han visto mujeres que han sido golpeadas, mujeres que han sido arrodilladas y pedir perdón. Esta era una de las principales intenciones de esta marcha que ha sido finalmente atacada por algunos otros sectores. La policía tiene que intervenir. Son gasificadas madres que estaban con sus niños en la espalda, con los niños correteaban por la plaza principal para evitar el efecto de los gases lacrimógenos. Y bueno, sucede todo esto y finalmente la escalada y lo que termina ya en... Permítame, permítame, senadora, estamos viendo estas imágenes. El momento en que la alcaldesa de Vinto Patricia Arce es trasladada, le arrojan pintura en parte del cuerpo, del rostro, le cortan el cabello. ¿Cómo se entiende esto? Este es un hecho de humillación, pero no solo eso, ¿no? En el transcurso que ella ha estado sin comunicación, porque ha habido un momento, espacio de varios minutos, posiblemente una hora en que nadie sabía nada de la alcaldesa, después de que se hace un llamado a esta toma de instituciones, una toma pacífica de instituciones, lo que sucede es precisamente esto. Ayer se llega al municipio de Vinto y hacen la toma de la alcaldía, es atacada, la alcaldía no es tomada, finalmente termina incendiada, y la alcaldesa se la saca de su oficina y, bueno, se la lleva sin zapatos y sucede lo que ha sucedido. Cuando ya las siguientes imágenes la muestran, ella tiene el cabello cortado, ha sufrido golpes, le echan pintura, además de otras cosas, entendemos incluso que ha sido orinada, es decir, una serie de maltratos que ella ha vivido en ese momento y que, lamentablemente, no puede seguir sucediendo. Es algo que tenemos que parar. ¿Qué alegan las personas que han cometido esto, que han hecho, que han tomado estas actitudes con la alcaldesa? ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué lo hicieron? En todo caso, hay imágenes, hay un video que está ocurriendo en las redes sociales. Ellos la acusan a ella de asesina en Quillacollo. De instigar también. La acusan de instigar, etcétera. Esto es lo que manifiestan ellos a través de los videos. Es decir, no hay ninguna declaración de parte de este lado, de alguna de las personas que ha estado con, que ha sido parte de este grupo, que ha tomado a la alcaldesa, pero esto es lo que manifiesta. Senadora, también hemos visto a gente afín al movimiento, al socialismo, mujeres entre ellas también, con algunos, no sé si llamarlo armamento, no, no sería el término correcto, pero con algunos objetos para agredir y para lastimar también a la gente movilizada. Es decir, ambos grupos se enfrentaron, ambos grupos se golpearon, se maltrataron. Y esto tiene que parar, sin duda alguna. En la primera movilización que se tuvo la semana pasada en Cochabamba, los compañeros que habían salido en una marcha fueron en muchos lugares básicamente emboscados, sufrieron golpes, fue realmente terrible. Entonces, en esta movilización o en las siguientes, seguramente lo que se intenta es tener elementos para su defensa y no lo estoy justificando de ninguna manera. Porque lo que no debemos ya generar es tener gente en las calles bloqueando, es tener gente en las calles haciendo marchas pacíficas. No podemos seguir en este enfrentamiento entre bolivianos que están causando sangre, están causando dolor, están causando humillación como la que hemos visto y finalmente muerte. Exacto, la muerte de un joven de tan solo 20 años. Este jovencito que estaba participando de estos bloqueos y lamentablemente pierde la vida. ¿Qué más se conoce, por favor? Bueno, para hablar sobre este asunto, yo creo que tenemos que, primero, pedir investigación y en eso yo hago un llamado a el propio señor Carlos Mesa. Entendemos que él ayer estaba en una entrevista a nivel internacional y él manifiesta que este muchacho, esta persona, ha sido asesinada, golpeada brutalmente por masistas. Esas son las palabras que manifiesta el señor Mesa. Sin embargo, yo creo que es nuestra responsabilidad como actores políticos, Bania, yo lo vuelvo a decir. No podemos salir a hacer declaraciones sin una información oficial, sin una investigación, mínimamente nosotros debemos pedir una investigación. En un medio de comunicación ayer salía una información en que este muchacho había sido lamentablemente las heridas y su posterior fallecimiento producto de la explosión de un artefacto que él manejaba en estas marchas. Ellos tenían unas bazookas, como unas bazookas caseras, y lo que manifiesta el acompañante que lo lleva al hospital es que la bazooka que él estaba manipulando explota antes de que el disparo salga. Eso le provoca, evidentemente, una fractura en la cabeza en lo que ha ocasionado su muerte cerebral y posteriormente la muerte. Esta es una información, repito, que ha sido vertida por un medio de comunicación. Obviamente hay que investigarla. El Ministerio Público tiene que tomar ya las medidas en este asunto. ¿Han tomado contacto con la familia? ¿Qué dicen ellos? La familia, en un primer contacto ayer con medios, incluso con el tuyo, también manifiesta que este muchacho estaba participando en los bloqueos, en las movilizaciones. Y bueno, ellos se manifiestan que él estaba bajo, dicen, hace una semana que no regresaba a casa porque le estaban pagando por participar en estas movilizaciones. Eso es lo que dice la familia de él, el cuñado y la hermana. Ellos dicen que le estaban pagando muy bien gente de Mesa y Camacho, es lo que manifiesta la familia, y que hace una semana él salió a la casa y no regresaba precisamente porque estaba participando de estas movilizaciones. Ahora, también hay otras denuncias, ¿no? Al margen de la pérdida lamentable de este joven, todo el país está conmocionado, está de duelo prácticamente porque ya son tres personas que han perdido la vida en estos enfrentamientos. Pero también hay algunos videos que han podido llegar también a nuestro medio de comunicación donde se habla de que se habría pagado a gente también del movimiento al socialismo o en todo caso que ellos pagarían una multa si es que no participan de estas movilizaciones. Que esto posiblemente sea cierto, yo no puedo negarlo ni puedo decir que es verdad. Aquí hay una diferencia clara y es que ellos forman parte de sindicatos, ellos están organizados en sindicatos, son organizaciones sociales y tienen la manera en que ellos planifican y se movilizan y llevan adelante todas las actividades que ellos hacen durante el año. Evidentemente, y vuelvo a repetir una vez más, el generar pagos para que alguien participe de un bloqueo, de una movilización, de generar terror en Cochabamba porque eso es lo que está sucediendo con un sector, que se generen multas por otro lado para que participen de la movilización de una marcha, etc. Es algo que no podemos seguir permitiendo. Y vuelvo acá sobre la mesa, nosotros tenemos que ser responsables de tratar de generar la pacificación del país. Para ir cerrando, senadora, por favor. Analistas consideran que debería decretarse excepción, estado de excepción en Cochabamba y Santa Cruz. ¿Qué opina usted a propósito de este tema? Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál sería la solución? ¿Tiene que sentarse el oficialismo y la oposición de una vez por todas para solucionar esto? Sin duda, y creo que no podemos pensar lo contrario. Esta solución no va a partir solo de pedirle a la gente que se pacifique, que se tranquilice y que evite enfrentarse. No, nosotros somos los responsables de dar el ejemplo y hacer un llamado tanto a los líderes de oposición, a los líderes de los cívicos que están formando parte de todas estas movilizaciones y a todos quienes forman parte de este conflicto que se ha generado ya después de las elecciones. Hay una denuncia de fraude que se ha puesto sobre la mesa. Esta denuncia ha generado susceptibilidad y molestia en toda la gente y tenemos la obligación de responder esa denuncia. La manera de responderla es a través de la auditoría. El movimiento al socialismo se va a someter a la decisión de esa auditoría, a lo que manifieste, y creo que nuestra obligación es sentarnos en la misma mesa, poner las pruebas, absolutamente todo lo que sea necesario, pero dar el ejemplo de que podemos resolver esto de manera responsable, porque estamos principalmente protegiendo la vida. Ya no estamos hablando de acá, de más allá de las intenciones personales. Gracias, senadora, por su visita. La senadora del MAS, Carola Arraya. Y es cierto, lo que pedimos es que tanto el gobierno como también la oposición se puedan sentar de una vez en la mesa, dialogar, solucionar esto, y si ambos tienen que ceder, pues que lo hagan para que se eviten los enfrentamientos. Tenemos más información, Nicole, contigo.